¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El video de hoy, como pueden ver, vamos a iniciar sin maquillaje porque vamos a hablar acerca de unos productos que me ha estado enviando Bisú que no les he podido hacer un video exclusivo de cada uno y se me acumularon, entonces decidí mejor hacer un solo video probando todos estos productos y como que fuera un poquito más eficiente de tiempo, por así decirlo. Estoy hablando de, por ejemplo, el nuevo primer. Es el primer para rostro de Bisú que ahorita les voy a hablar acerca de él y también los tres nuevos tonos de plumín delineador que son como tonos metálicos. Lo que vamos a hacer es que voy a aplicar el primer en todo el rostro y con la mitad de mi rostro voy a usar únicamente productos de Bisú y la otra mitad voy a usar otros productos, por ejemplo la base y el polvo traslúcido sobre todo de otros productos que sé que me han funcionado. Entonces esto es para ver cómo funciona el primer en piel grasosa. Esa fue una recomendación que ustedes me dieron de hecho en Instastories entonces si no me siguen por Instagram los invito a que también me sigan por allá me encuentran también como Feri Barrué. Entonces primero tenemos el primer. Este primer yo creo que ya salió hace como un mes aproximadamente yo creo que antes de las vacaciones. Dice el primer para rostro más esperado ya está aquí. Descubre nuestro nuevo primer para rostro con textura suave y ligera que le dará un aspecto aterciopelado a tu piel. Déjenme decirles que cuando recibí el primer viene en un empaque súper bonito. Dice hashtag primero mi primer. Lo abrimos y aquí venía acomodado. Aquí dice que viene adicionado con ácido hialurónico, piel aterciopelada y efecto mate en rostro. Mejora la aplicación y duración del maquillaje, auxiliar para rellenar y disimular pequeñas líneas de expresión y se puede usar solo para mejorar el aspecto de la piel. Es decir que si no quieres ponerte base de maquillaje te puedes aplicar nada más el primer para mantener la piel mate. Dice que es libre de parábenos, libre de aceites y sin fragancia. Este primer ya lo pueden encontrar en la página web de Bisú o lo más probable es que ya en las tiendas del centro de su ciudad ya lo encuentren. En la página web de Bisú tiene un precio de $130 pesos, pero posiblemente en el centro o mayoreo lo encuentran más económico. Contiene 27.5 mililitros. Que por ejemplo la base, porque puedo ver que es prácticamente el mismo empaque, la base contiene 28.5 mililitros. Entonces tiene un mililitro menos el primer. El empaque está muy bonito, me gusta mucho como lo hicieron. Es un mate, negro mate. La tapa es transparente. Lo único malo es que por ejemplo en la base siempre es un poquito más sucio. Pero bueno, esta es la base que vamos a utilizar el día de hoy. Dice que ayuda a disimular las líneas de expresión, entonces es de fórmula siliconada. Yo ya lo he utilizado, de hecho, porque les digo que lo recibí hace como un mes y no había podido hacer un video. Es fórmula siliconada. Esto quiere decir que tiene silicona, que es lo que le da la textura suavecita. Ayuda a rellenar los poros. Si ustedes tienen poros abiertos como yo, les ayuda a rellenarlos. Si se fijan, no es líquido, es una consistencia un poquito más espesa y es transparente. Con esto es suficiente para todo el rostro. Lo que yo hago es como que aplicarlo entre mis dedos y comienzo a distribuirlo. Yo usualmente utilizo un primer matificante y un primer siliconado. O sea, utilizo normalmente dos primers. Pero este primer se supone que también es mate, entonces vamos a utilizarlo solo. Y lo aplicamos en todo el rostro dando vueltecitas. Si ustedes son de piel seca, son piel normal, pueden aplicarlo únicamente en la zona T. En donde como que le sale un poquito más de brillo, ahí va a aplicarlo. No es necesario que lo apliquen en todo el rostro. Yo lo estoy haciendo porque yo soy muy grasosa y pues ahorita es temporada de calor. Siempre, siempre brilla un poquito más. Puedo sentir cuando lo aplicas, se siente muy superficial. Como que si tienes que dejar que un ratito como que para que la piel lo absorba muy bien. Y que se adhiera bien a los poros y a las líneas de expresión. Las líneas de expresión, por ejemplo, los de la frente. Como estos de aquí, de la frente o un poquito de los ojos. Ok, ya pasó aproximadamente un minutito. Un poquito más de un minuto. Y así es como se ve el rostro. Pueden ver que ya mi rostro ya se ve mate. A comparación de como se ve hace rato que ya me empezaba a salir un poquito de brillo. Se siente muy suavecito el rostro. Y puedo ver que sí ayuda a disimular un poquito los poros. Es decir que los rellena un poquito los... Esta parte de aquí es donde yo tengo más los poros abiertos. Entonces lo que voy a hacer es que de la mitad de mi rostro voy a aplicar la base de Bisú. Que esta base sabemos que no es específicamente para piel grasa. Yo digo que es como más para piel normal. Porque no especifica que sea matificante. Entonces vamos a ver cómo se utiliza con esta base. Y del otro lado voy a usar la base de Moira. Que esta sí es matificante y es de más cobertura. Entonces vamos a probar ambos para ver cómo se ve. La base de Bisú que yo voy a usar es el tono 2 piñón. Espero que no se me olvide que el lado es cual. Y lo voy a aplicar con una brocha porque no tengo esponjas limpias. Como voy a hacer un maquillaje de ojos muy sencillo. De hecho me estuvieron pidiendo que hiciera uno como muy de diario. Voy a aplicar también la base ya en mi párpado. Porque no vamos a usar sombras el día de hoy. Ok, así es como se ve la base de Bisú. Pueden ver que da un ligero brillo. Porque como les comento la base no es matificante. Es acabado natural. Entonces obviamente vamos a tener poquito brillo. Pero de hecho creo que se aplicó bastante fácil. A la hora de distribuir la base. Y creo que se ve bastante bien. Se ve bonito. Entonces vamos a aplicar ahora el de Moira. Y de la base de Moira yo soy en el tono 300 Nude Beige. Voy a usar la misma brocha. Nada más que creo que este va a ser un poquito más oscuro. A ver si no se me ve la mitad del rostro como un poquito más oscuro y otro más claro. Muy bien. Así es como quedó la base de Moira. Creo que de hecho no se ve tan distinto. Nada más se ve como con más cobertura la base de Moira. Pero en cuestión del acabado pueden ver que de igual manera que el lado de Bisú también tiene brillo. Tiene más cobertura pero igual tiene brillo. Entonces yo diría que el primer no es completamente matificante. Como es muy suavecito como que tiende a hacer las bases un poquito brillosas. Y creo que lo que realmente va a ser lo mate va a ser el polvo traslúcido y el polvo compacto. Entonces creo que nos vamos a tener que esperar hasta que me aplique el polvo para ver si realmente es mate. Voy a aplicar los correctores. Voy a aplicar el corrector Neutralizer de Bisú. Que ya saben que yo en realidad no soy súper fan de los correctores de Bisú. No son mis favoritos. Pero pues vamos a hacer todo el rostro por lo menos que sea de productos de Bisú. Y del lado de Moira vamos a usar el Mega Concealer en el tono 100 Vainilla. Que pues este sí tiene mucho más cobertura que el de Bisú. Y ahora pasamos al polvo traslúcido que les digo que creo que va a ser lo más importante. Para el lado de Bisú vamos a usar el tono 11 Balandra de sus nuevos tonos de polvo traslúcido. Y para el lado de Moira vamos a usar el polvo traslúcido de Malibu Glitz. Que es muy similar al de Jade Cat. Me recuerda mucho. De todas maneras también el empaque y la fórmula me recuerda mucho. Entonces vamos a usar estos dos y vamos a sellar. Muy bien, ya que terminamos de aplicar nuestro polvo traslúcido y que lo dejamos ahí un ratito. Vamos a sellar todo nuestro rostro con un polvo compacto. De Bisú voy a usar el tono 02 Fresco. Y retiramos. Y termino de sellar todo mi rostro. Y del lado de Moira usamos el polvo de Helden en el tono 06 Translucent. Para lo que es el bronzer y rubor que voy a utilizar voy a usar nada más de Bisú. Porque esto siento que no influye tanto en realidad en como se vea la base de maquillaje. Entonces voy a usar el tono 04 Perseo de los bronceadores de Bisú. Y de rubor voy a usar el tono Peonia. Que es el número 23. Como va a ser un maquillaje muy sencillo, únicamente va a ser un maquillaje súper sencillo. Únicamente va a ser el delineador y voy a usar el tono oro rosa. Que fue de los más populares, que les gustó. Entonces vamos a ver qué tal pigmenta. Por ejemplo ahorita ya para hacer el segundo ojo siento que ya como que la punta se resecó un poco. Entonces hay que hacer presión o lo que yo siempre he hecho con los plumines es que detrás de mi mano hago presión para sacar como que el líquido. Y después nada más lo agarro con la punta y lo comienzo a aplicar. Pero eso siempre ha sido así. Por ejemplo desde que me hicieron llegar como el nuevo tono violeta. Bueno en su tiempo que fue hace como dos años yo creo. He tenido que hacer este truco. Ya apliqué el delineador, voy a usar el Rimmel de Bisú. Y no voy a usar pestañas en esta ocasión. Vamos con el puro Rimmel. Ya para terminar voy a aplicar el labial y voy a usar un labial en barra en el tono Sayulita. Bueno así es como se ve el maquillaje ya terminado. Creo que a simple vista no se alcanza a notar la diferencia entre los productos de Bisú y los productos de otra marca. Ahorita ya siento mi piel mate porque antes de aplicar el polvo traslúcido si lo seguía sintiendo muy brillosa. Ahorita ya siento el mismo nivel de matificación en ambos lados. Creo que lo que va a influir muchísimo va a ser la base. Porque con la base de Bisú a mi me sale brillo muy pronto. Yo creo que como a la hora, hora y media ya tengo brillo. Voy a hacer una actualización al final del día. No voy a retocar el maquillaje para que ustedes vean que el lado queda un poquito más brilloso. Pero de todas maneras lo que puedo ver es que este primer de Bisú sí es siliconado. Pero no diría que es completamente matificante. Yo de todas maneras yo sí lo utilizaría con otro primer. O sea hacer una combinación de dos primers. Uno matificante y este usarlo como siliconado en la zona T únicamente. O como donde tiene los poros abiertos. En cuestión de los nuevos plumines delineadores. Estoy utilizando el tono oro rosa que fue de los más populares que les gustó a ustedes. Está muy bonito el tono. Son un poquito metálicos. Creo que hacen resaltar mucho la mirada. Te hacen agrandar los ojos. Porque como son tonos claros. Yo nada más hice un delineado de gato normal para que vieran el tono bien. Pero yo creo que puedes mezclar obviamente con un delineador negro o con las sombras. Pero de hecho se ve bonito. Como que siento que te abre los ojos. Te los hace ver más grandes. El día de ayer utilicé el cobre. Y también me gustó como se ve. Así por sí solo. El único detalle como siempre de los plumines delineadores. Yo no soy muy fan de su aplicador. Porque lo siento muy suave. Sí se puede aplicar fácilmente. Pero después también. En el primer ojo lo apliqué muy bien. Y en el segundo se empezó a secar el producto. Lo que yo tengo que hacer es apachurrarlo. Aplazarlo para que salga el líquido. Y entonces estar agarrando. Y aún así como que siento que no... Pues no es tan fácil. Como que tienes que dejarlo reposar. O tenerlo como que boca abajo. Para que realmente el líquido salga. Pero ese siempre ha sido un problema de todos los plumines delineadores de Bisú. De todos los que he probado. Desde el negro. Entonces pues es únicamente un detalle. Pero por los colores están muy bonitos. Ahí los tenemos. Les digo que este tono oro rosa. Es como el más clarito. Que casi no se alcanza a ver. Después tenemos el cobre y el plata. El plata es el único que no he usado. Y espero más adelante usarlo también. Ok, entonces vamos a ver en un ratito más. Como se ve ya el maquillaje. Y pues espero que les haya gustado este video. De todas maneras voy a poner el clip al final. Los invito a suscribirse. Regalarme un like. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye. Bueno ya han pasado 5 horas. Desde que aplicamos el maquillaje. Y yo creo que ya le voy a dar punto final. Este va a ser el último clip que voy a grabar. Pueden ver que en realidad. Este es el lado de Bisú. Creo que el lado de Bisú como les había comentado. Iba a ser el más brilloso. Sobre todo en la parte de la nariz. La parte de la nariz se hace con la parte más brillosa. Y este es el lado de Moira. Que se me ocurrió un poquito de la nariz. Porque tuve un tiempo el cubrebocas. Y porque tuve mucha convención de la nariz. Entonces me rasqué. Entonces me cubrió un poquito la base de ahí. En realidad me sorprendió la durabilidad. Porque han pasado 5 horas. Y la base de Bisú sobre todo. Me ha durado mucho más. De lo que me dura normalmente con cualquier otro primer. Entonces. El lado de Moira siento que dura. Ahorita está como lo normal. Es más o menos lo que me dura siempre. Mica. El lado de Moira siento que está como lo normal. Lo que me dura siempre. Pero el lado de Bisú sí puedo notar muchísima mejora en cuestión de duración. O sea no se me hizo tan brilloso como tan fácil como normalmente es. Entonces creo que funciona bien el primer. Pero mejora mucho los productos de Bisú. Como que sí ayuda a que la base y el corrector se mantengan en su lugar. Porque tampoco se me corrió el corrector. Que es muy común que se me corra. Y pues hizo que la base me durara más tiempo. Entonces. Aquí en la parte del medio también tengo brillo. Las líneas de expresión. Sí siento que se me marcaron. Creo que ahí las pueden ver. Pero eso ya fue como que después por la. No sé por hablar o por sonreír. Esas son las líneas de expresión. De las líneas de las ojeras también se me notan. O sea en cuestión como de las líneas de expresión. Yo no siento que sea así como súper wow. Y que te las disimule. Sino que ya ratito vuelven a salir. Entonces. No sé. Más bien me iría por los poros abiertos. Sí siento que los poros me ayudó más. Que en cuestión de las líneas de expresión. Y pues obviamente la base de Bisú. Entonces pues esa fue mi opinión final. Acerca de los nuevos lanzamientos de Bisú. Espero que les haya gustado. Y déjenme en los comentarios si van a conseguir estos productos. Si ya los consiguieron. Qué les pareció. Qué tipo de piel son. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.